Muchas gracias por estar de nuevo cuenta aquí en Sexo con Roberta, este espacio que tenemos para platicar, compartir, aprender y por supuesto convivir en este camino de aprender a vivir la sexualidad al natural. Para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, me complace que nos acompañes de nueva cuenta y que estés aquí con nosotros y en comunicación. Recuerda que tenemos nuestro grupo de solteros de sexo con Roberta que está en Facebook. El único requisito que tienes que tener es verdaderamente ser soltero o soltera. Nada de esta situación de que es complicado, de que si me dejan tener novia pero mientras no se entere y cosas así. Si nosotros realmente pedimos que sean solteros o solteras, que quieran platicar, conversar, conocer otras personas, claro que este es el lugar. Entonces busca el grupo de solteros de sexo con Roberta y únete a nosotros, que es otro lugar donde también estamos en contacto contigo. Nuestro canal de YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, es otro lugar donde también podemos compartir, recibir tus preguntas y tú puedes ver nuestros programas cuando quieras repetirlos o quizá compartirlos. Y hoy quiero invitarte a que si tú estás muy agradecido o agradecida con las bendiciones recibidas durante el 2015, te unas a nosotros. Somos un grupo de personas agradecidas con lo que hemos recibido de la vida durante este año y queremos compartir y retribuir a la sociedad. Dilo y déjalo ir. Somos un grupo de personas que estamos queriendo agradecer y por supuesto lo hacemos desde lo que nosotros sabemos hacer, que es dar acompañamiento psicológico gratuito todos los sábados de diciembre en el Parque Morelos. Te invitamos a formar parte de nosotros. Si tú eres un psicólogo que quiere regalar su servicio y compartirlo con la comunidad, únete a nosotros. Si eres una persona que también está agradecida con el 2015 y quiere apoyarnos patrocinando aquellas pequeñas cosas que necesitamos dentro de nuestro proyecto, también te invitamos a que te unas a nosotros. Búscanos en Facebook como Dilo y Déjalo Ir y por favor comparte este movimiento que finalmente lo que queremos es decir gracias. Y precisamente en decir gracias hay muchas situaciones que en la vida nos llevan a reflexionar, nos llevan a aprender y sobre todo nos llevan a valorar la vida que tenemos. Muchos hemos nacido en una circunstancia de profundas y de grandísimas bendiciones. El hecho de tener padres, el hecho de tener la posibilidad de acceder a una formación universitaria, a simplemente una formación académica, el tener un trabajo, toda esta plataforma que nos lleva a poder lograr en la vida lo que nosotros queremos, lamentablemente no es esta la oportunidad para todas las personas. Hay personas que carecen de esto o que bien probablemente lo tengan, pero carecen del acompañamiento emocional de alguien que les guíe y les ayude a ver estas bendiciones dentro de la vida. Estas personas muchas veces incurren en creer a otras personas a través de las redes sociales o quizá en contacto persona a persona que podrán tener una mejor vida en otro lugar para después encontrarse con que se han condenado a la peor parte de su propia vida. Con esto estamos hablando de un tema que en los últimos años ha acaparado muchos titulares, tanto en prensa como en televisión. Hablar de la trata de personas que anteriormente era conocido como la trata de blancas y que ha despertado la atención de cómo es que las redes sociales nos han ayudado tanto a que esto se fortalezca y esté sucediendo cada vez más y lamentablemente a que sean menores y que cada vez sea menor la edad de las personas que están cayendo en este tipo de trampas. Por eso hoy queremos platicar acerca de la trata de personas. Y para hablar un poquito acerca de los números, se estima que al año hay 2.5 millones de víctimas de trata en el mundo. Imagínate, 2.5 millones de personas por año. Hay 20 víctimas sin identificar por cada víctima identificada. Lo que podríamos decir que entonces estos 2.5 millones es solamente los que están identificados. Pues bueno, por cada uno de ellos hay 20 más que ni siquiera se reconocen. 59% son mujeres mayores de edad, 14% hombres mayores de edad, el 27% niños y niñas menores de 15 años y por supuesto que la mayoría de ellas terminan, al menos el 48%, siendo víctimas de la explotación sexual. Aunque sabemos que no es el único motivo por el cual los sustraen de su entorno natural de nacimiento. Hay otras tantas cifras por decir, pero hablemos acerca de los esfuerzos y de lo que está sucediendo a nivel nacional, pero sobre todo a nivel local respecto a este tema. Y precisamente para conversar de este tema, tenemos aquí en el estudio a Miriam Mesa. Ella es licenciada en Derecho Litigante y también conferencista en temas de prevención del delito y de la trata de personas. Ella es la abogada de la Red Binacional de Corazones, una asociación civil que trata directamente estos temas y también participa como abogada en otras tres asociaciones civiles. Hoy la tenemos aquí en el estudio para platicar respecto al tema de la trata de personas. Miriam, bienvenida aquí a Sexo Corobertas. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Nosotros vemos que es difícil que cualquier persona, menos los comunicólogos como tú, se interesen en el tema. Así es que estamos muy agradecidos por el interés que tienes en tratar de prevenir este delito. Y bueno, platicando un poquito acerca de este tema, me parece interesante cuando tú dices que, bueno, es poco común que las personas quieran interesarse para hablar de este tema. Y bueno, precisamente Sexo con Roberta es un programa que está enfocado mucho a hablar del placer y de las relaciones de pareja. Pero consideramos importante como sexóloga y terapeuta sexual que este tema se lleve a la conciencia general, sobre todo de los padres de familia, que muchas veces confían mucho que lo que puedan estar viendo sus hijos es inocuo y que sabemos que están en riesgo cada vez más de poder creer en todo esto, ¿no? Y es que hemos visto muchos casos aquí en Tijuana de, se pasa, ¿no?, a través de Facebook, hay que ayudar a buscarla y hay que ayudar a buscarla y de repente se le han dado cuenta que está en Guadalajara bailando en un table, ¿no? ¿Cómo es que las personas llegan a esto? ¿Cómo es que se están dando hoy por hoy estos casos aquí en la ciudad? Pues son muchos factores los que intervienen, pero hablando de estos ejemplos exactos que nos has mencionado, pues estamos hablando acerca de jovencitos y jovencitas, porque también hay varones, ¿no?, no solamente mujeres, que son embaucados por medio de las redes sociales, es terrible porque estamos en una época donde decimos, tienen tanta información a su alrededor que no van a caer, ¿no?, en las garras de la persona que está del otro lado de la computadora. Sin embargo, es uno de los ganchos más grandes que hay, el internet, las redes sociales, Facebook, Twitter, y todas las redes sociales que existen, donde los jovencitos estamos en una época de familias disfuncionales, de donde la mamá y el papá trabajan y los niños están solos, los adolescentes están solos, se sienten solos, se sienten incomprendidos, y la persona que está del otro lado de la computadora aprovecha de esa situación, ¿no?, y le dice, yo sí te amo, yo sí estoy contigo, yo sí voy a protegerte, yo soy tu amigo, y los van enganchando, ¿no?, los van enganchando de tal manera que después ellos dan todo por irse con ellos y se van, se van, dejan su hogar, dejan todo lo que su entorno, como mencionabas tú, y vienen a ser víctimas de estos hombres. Miriam, por ejemplo, Dices que también los hombres, esto me parece importante e interesante, ¿no?, regularmente yo pensaba en mujeres y pensaba en cuestiones donde terminaban como explotación sexual, o en algunos otros casos laboral, ¿no?, ¿qué hay de los hombres?, como en una pregunta bien, bien ingenua e ignorante, ¿no?, ¿cómo para qué los reclutan a los niños?, ¿qué los ponen a hacer?, ¿cómo es que los reclutan?, ¿cómo es eso? Mira, estamos en una era de la pornografía, desafortunadamente los niños, los adolescentes, son reclutados igual que las mujeres, hablando de los hombres, igual que las mujeres, solamente que hay más denuncias de mujeres que de hombres, es más penoso a lo mejor para un hombre por nuestra cultura machista aquí en nuestro país, ¿no?, que digan me explotaron o me vendieron o me utilizaron, es más penoso para ellos, y se lo reservan, pero igual hay hombres víctimas y estos jóvenes o estos niños también son explotados sexualmente, solamente con el tabú que tenemos de una sociedad machista donde la mujer es la que se utiliza, es la débil, y los hombres, pues, entre más mujeres tengan, pues son más machos, ¿no?, entonces al ser ellos explotados les da pena, les da vergüenza denunciar, y eso es lo que hace que la estadística de las mujeres suba mucho más alta que la de los hombres, es cuando ellos también son explotados. Oye, miren, y bueno, y solamente es para cuestiones de pornografía y de trabajo sexual, ¿ya no hay, o qué hay de esta idea donde antes se hablaba de que los llevaban para trabajar, no sé, en el campo, que los llevaban a trabajar en trabajo doméstico, encerrados, ¿todavía esto ocurre o ya no? Todavía, todavía ocurre, hay muchas modalidades de la trata de personas, y una de ellas es la explotación laboral, precisamente, y los llevan, como mencionas tú, al campo, acaban de rescatar hace algunos meses en la Ciudad de México a una joven que duró años atada a una cadena en una tintorería, planchando ropa, sus huesos se les desgastaron de lo que tenía la cadena, a la cintura, a las piernas, y logró escapar por una ventanita un día que fue al baño y tuvo mal, le pusieron mal la cadena. Entonces, vemos que todavía, o sea, estamos en este tiempo y todavía existe la explotación laboral, perdón. Híjole, no sé, digo tan solo de oírlo, la verdad es que me empieza a dar así como un aire de enojo ante esta situación de cómo es que hemos llegado los mismos seres humanos a tratarnos peor que animales. Regresamos después de esta pausa comercial para seguir hablando acerca de la trata de personas. Ya volvemos. Y regresamos platicando acerca de la trata de personas y, bueno, yo te preguntaba, creo que lo que más se ha hablado es esta parte donde seducen, ¿no?, a chicas y entonces les dicen que las van a llevar a trabajar de modelos, que, bueno, van a ser las reinas de las pasarelas de Tokio, de Nueva York y luego las llevan, no sé, a un table o algún prostíbulo, ¿no? Es quizá lo más común que nosotros tenemos como referencia a lo que es la trata de persona, pero ya confirmabas ahora que sí, todavía sigue siendo parte de la explotación laboral. ¿De qué otras formas o qué otros motivantes hay detrás de esto? Bueno, existe la trata, hablando de las modalidades de la trata de personas, existe la trata de la explotación laboral, la explotación sexual, la reproductiva, que es una modalidad muy moderna, ¿no?, que captan a mujeres y las tienen reproduciéndose, así como incubadoras, ¿no? Las llevan, las embarazan, las tienen todo el embarazo, tienen al niño, lo venden y la vuelven a embarazar y se están ahorrando el conquistar a miles de mujeres y al robarse a niños y las tienen como incubadoras, ¿no?, teniendo hijos ahí. También el tráfico de órganos, también se trata de personas. Y bueno, podríamos mencionar una que dices tú, a lo mejor no pasa ya, ¿no?, pero sí sucede más en el sur de la república y aquí mismo, ¿no?, el intercambio, la dote, ¿no?, entre los padres y los hijos. Vamos a unir en matrimonio a nuestros hijos y yo te doy mis vacas y tú me das tu campo y hacemos más grande nuestra riqueza, ¿no? Y existe mucho, o sea, podemos ver tanto en los diferentes estratos sociales gente de muy escasos recursos como gente de muy buena posición económica y es uno de los factores más grandes en el sur de la república. Pero, por ejemplo, bueno, eso lo decías que es en el sur, pero entonces, ¿ahí cómo aplica? O sea, yo voy y me quejo de que mi papá me vendió por unas vacas o cómo es esto. En el momento en que estás obteniendo, la otra persona está obteniendo un beneficio por ti, entonces te está explotando. Entonces puedes ir y denunciar porque están vendiéndote, o sea, el comercio, el motivo del comercio o el objeto es la persona. Y fíjate que esto es interesante entonces lo que dices, porque también la mayoría de las personas, creo yo, pensamos en grandes organizaciones que están detrás de internet, de Facebook, que son muchísimas personas y que se las llevan, las cargan, las traen. Pero entonces de lo que tú me dices, casos que yo he sabido, ¿no? Como terapeuta de madres que permiten que el padrastro abuse de la hija porque le da dinero, es también una trata en tal caso. En cuanto ella recibe un beneficio porque la niña la exploten sexualmente, eso es trata de personas. En el momento en que ella está recibiendo el beneficio porque la niña está siendo explotada, en ese momento se convierte en trata de personas. Y entonces esta explotación podría no nada más ser sexual, sino, no sé, los niños que están en la revolución vendiendo chicles y todo esto. Y el papá es el que se lo queda. Sí, a los tíos, que es generalmente que los papás andan desaparecidos y por eso van y piden y entre más ellos tienen, pues más los explotan, ¿no? Y los ancianitos que vemos a veces también pidiendo, que son redes de personas, por eso nosotros recomendamos siempre, si ves a un niño que está pidiendo dinero, le preguntas para qué lo quieres, ¿no? Y si él te dice, pues me quiero comprar esto, trata de darle comida, trata de darle otra cosa porque estás contribuyendo, no solamente que el niño no trabaje, no, perdón, no tenga aspiraciones en la vida, sino también a que esa red vaya creciendo con las ganancias. Fíjate, eso que me acabas de decir, de repente me impactó. Pero los viejitos también, o sea, las personas añosas los tienen, o sea, no es la necesidad de ellos, sino es otras personas que los tienen amenazados y todo esto. Así es, son personas que los manejan, son redes, por eso se llaman redes, ¿no? Son redes que los manejan, tienen un líder que es el que los manda pedir dinero. O sea, como los padrotes, los que nosotros conocemos como padrote. Sí, y que es el término común y legal, ¿no? Cuando ellos van, van y obtienen el dinero, les quitan el dinero y les dan a lo mejor 20, 30 pesos para que se compren su torta del día, ¿no? Y ellos se quedan con todo el dinero, esa es explotación también. Y hay mucho en todas partes, ¿eh? No, claro, o sea, yo ahorita que hablas me puedo imaginar de hijos que mandan a sus papás para que den más lástima, de padres que mandan a los hijos porque tienen alguna discapacidad física, ¿no? Y bueno, esto por supuesto que entonces me acerca a la idea de que entonces la trata no es nada más aquel caso extraño que vi en televisión en las redes sociales de vamos a buscar a esta chica desaparecida. Es realmente un fenómeno que está muy cerca de todos nosotros. Así es, definitivamente. Y que cualquiera de nosotros puede ser víctima. Nosotros podemos decir nada más los niños, nada más las adolescentes, pero no cualquiera podemos ser víctimas de trata. ¿Y qué hacer en estos casos? Pues mira, o sea, yo resulta que a través de ver este programa puedo darme cuenta de que lo que está haciendo mi vecina o lo que está haciendo esto, ¿qué puedo hacer? O sea, realmente hay alguien que me apoye. Porque yo me imagino que esas personas siguen en ese lugar, una, pues porque están encadenados, ¿no? Y esas cadenas pueden ser físicas o pueden ser de amenazas, de ya sabes, yo sé dónde vive tu mamá y voy y la mato. Claro, por supuesto. O sea, es pobre de ti, porque si tú te vas, en cuanto yo te encuentre, te mato. O sea, hay cadenas emocionales de amenazas, ¿no? Y que muchas veces la gente no la entiende porque dice, estaba en la esquina, se podía haber ido. O sea, la estaban explotando y ella estaba ahí parada y pues se podía haber ido. Pero no es cierto. Hay un tratante vendiendo chicles o hay un tratante que está limpiando vidrios o que está en la tienda y la están vigilando. O simplemente el hecho de decirle, ya sé dónde vives y dónde vive tu familia. Y tengo, mira, la dirección, sus fotos y nosotros, en cuanto te vayas, los matamos. Entonces, no se van por el temor. Y bueno, ¿qué hacer? Me preguntabas qué hacer. Sí, porque digo, ante esa situación, la verdad es que yo misma imaginarme ahí, pues me da muchísima ansiedad. Y yo digo, ¿quién va a proteger a mi mamá de lo que yo corro? ¿A dónde corro? ¿Quién le digo? O sea, ¿realmente alguien me va a apoyar? Claro que sí. Nuestro estado es uno de los pioneros. Es el único estado que tiene un refugio. Vamos a hablar un poquito primero de la denuncia. Hay un número que es el 089, que es una denuncia anónima. Puedes hablar y decir, está pasando esto en mi colonia, está pasando en este lugar. Es un número que realmente no se rastrea la llamada. Pero si aún así no tienes la seguridad o la confianza de comunicarte con las autoridades, estamos nosotros como sociedad civil. Pertenezco a una organización que la preside la licenciada Alma Tacker, que se llama Red Binacional de Corazones. Nosotros nos dedicamos a prevenir el delito de trata y atender a las víctimas que se han rescatado. Entonces, nosotros podemos orientarlos, si ustedes entran a la página de Facebook de Red Binacional de Corazones, nosotros podemos orientarlos qué es lo que pueden hacer, cuáles son las vías por donde pueden ir. Tenemos apoyo psicológico, tenemos apoyo legal en todos los sentidos y podemos nosotros ofrecerles todo ese tipo de servicios, teniendo la seguridad, si ustedes no confían en las autoridades, teniendo la seguridad que van a poder nosotros respaldarlos a ellos con las autoridades con las que nosotros tenemos convenios para poder ayudarles a salir de esta situación en que estén. ¿Y qué tan confiables son las autoridades? Pues mira, no puedo hablar por ellos, pero bueno, estamos en una lucha, en una lucha. Yo sé que muchas veces la niña no quiere ir a denunciar la que está siendo explotada porque resulta que uno de los clientes era un policía. Estamos en una lucha ahorita donde hay una nueva unidad, como hay una unidad de sexuales, de robo de vehículos, de homicidios, hay una nueva unidad de trata en nuestro estado y está aquí en Tijuana. Ten por seguro que esa unidad ahorita está haciendo su trabajo para poder ayudar a esas víctimas. Y bueno, como te decía, si no confías en la autoridad, porque es natural que no confiemos en las autoridades después de tantas cosas que vemos y que pasan. Entonces, si no confías en la autoridad, estamos nosotros como sociedad civil, nosotros podemos ayudarte, no somos en ninguna manera autoridad para perseguir, pero sí podemos ayudarte. Pero eso sería, ¿mientras estoy ahí o me tengo que salir? O sea, digo, son muy pocas las posibilidades que alguien que esté siendo víctima ve el programa, pero no sabemos si esto puede ser una información preventiva para en un futuro, ¿no? O sea, resulta que yo ahorita veo el programa, pienso que no me va a pasar, estoy con mi Super League en Facebook, pasado mañana amanezco en vez de Nueva York, en las pasarelas de Nueva York, en un table en Guadalajara. ¿Qué hago? ¿En ese momento les llamo a ustedes? Sí, sí, comunícate o habla al 089, si no tienen la confianza, comunícate con nosotros, mándanos el mensaje a Facebook, escríbenos a nuestro correo y nosotros te tratamos de contactar o dinos cómo te contactamos si no puedes hablar en ese momento y nosotros pasamos la información a las autoridades. Entonces, tenemos convenios con Procuraduría de la Defensa del Menor, con Procuraduría del Estado, con la República, entonces tenemos convenios en muchas organizaciones, en seguridad pública, donde hay protocolos a seguir. Entonces, si tú te encuentras en una situación, nosotros pasamos la información y ellos hacen su trabajo. Como va de parte de una organización civil, entonces ellos pueden poner más atención todavía en la denuncia, ¿no? Entonces, como te digo, no somos autoridad persecutora, pero sí nosotros ayudamos y apoyamos a las víctimas. Para terminar, ¿qué consejo le das a las personas, a los padres? ¿Cómo prevenir esta situación de que mi hijo, mi hija, mi hermana, mi prima no caiga en estas redes? Y mi primo también. Pues, estar siempre alertas, yo creo que es muy difícil después de escuchar tantas veces que no, fíjate con quién hablas, no publiques dónde vas a ir, no publiques, estoy sola en mi casa y vivo en la colonia Morelos, ¿no? Porque es tan fácil. Oye, interesante esto, interesante esto, entonces también estamos hablando de secuestros. Claro que sí. O sea, no nada más es a través de la seducción. Esto que tú me dices, no publiques, que estás sola en tu casa y que ya hayas publicado antes, es, hay personas que están y que te sustraen como secuestro, o sea, no nada más es desde un acuerdo y una seducción. Sí, exactamente, puede ser el engaño, el enganche, que es en este caso, a la captación. Es una de las, dentro de la definición de la tratano, captarte, entonces ir y tomarte sin que tú estés de acuerdo, ¿no? Entonces, por eso es muy importante estar alertas, ¿no? Porque muchas veces nosotros somos muy amantes de estar publicando, me quedé sola o estoy aquí en el café tal, son las 12 de la noche y yo en el cine me voy a ir sola, o sea, todo ese tipo de cositas hay que cuidarlas. O sea, que por ejemplo, también, digo, puede ser una posibilidad el hecho de, yo me voy de antro y llega el hombre súper guapísimo, me tira el rollo y me dice, ¿qué onda? Vámonos al hotel. ¿Puede ser? ¿También se ha dado de esta manera? Entonces, no aparezco en el hotel, aparezco en otro lugar. Claro que sí, o en el hotel y te llevan para que atiendas a varios hombres y él cobra la tarifa, ¿no? Es muy importante que estés alerta siempre, que sepas muy bien lo que debes, con quién hablas, con quién te relacionas, a quién le das tus datos, a quién saludas, con quién vas a salir, para dónde vas a ir. No queremos tampoco sembrar el pánico en las personas, ¿verdad? Pero sí enseñarles que debemos estar alertas y no dar todos nuestros datos y ponernos nosotros en charola de plata para que alguien venga y que lamentablemente nos prive de nuestra libertad, nos explote sexualmente, laboralmente o cualquiera de otras de las modalidades que existen. Y por supuesto que es importante tener presente que si no te cuidas tú, nadie más puede hacerlo por ti. Regresamos en breve. Muchas gracias por las preguntas que nos compartes, pero sobre todo por la confianza en enviarnos tus preguntas. Recuerda, tenemos nuestro correo, pregunta arroba sexoconroberto.com, sexoconroberta.com. También tenemos nuestra página en Facebook, Sexo con Roberta. Y claro, nuestro canal en YouTube, youtube.com diagonal Roberta Medina, para todas las preguntas que nos quieras hacer y compartir. La primera de esta noche es de una mujer y dice, hola doctora, buen día, espero y me pueda ayudar. Mi duda es si te puedes embarazar por el sexo anal, solo intentó penetrarme, pero no lo hizo, solo tenía líquido preseminal, no eyaculó y creo que no tocó la vagina. ¿Cree que pueda haber embarazo? Por favor, ayúdame. Bueno, a ver, para empezar, hablemos como un poquito de los órganos, ¿no? Bueno, ven, si la eyaculación fue dentro del ano, hay una circunstancia que puede llevar a que te embaraces, que es el hecho de que se derrame, ¿no? O sea, si se derrama, si aquí está el ano y aquí está la vagina, el área perianal es muy pequeña. Entonces, si se derrama y hay lubricación en la vagina, haz de cuenta que la lubricación sirve como estas bandas, ¿no? Estas escaleras que te llevan para caminar más rápido. Entonces, lo que hace es transportar más rápido los espermatozoides del semen, ¿no? Pero esto es solamente si eyacula. Tú dices que no eyaculó y que era solamente líquido preseminal. El líquido preseminal no podemos decir que no tenga espermatozoides porque se sabe que sí tiene, pero por supuesto que es en menor proporción. Y aparte, estando localizados en el ano, pues es un poquito menos probable, ¿no? ¿Por qué? Porque tendría que todavía llegar a la vagina, caminar, atravesar el útero y todo esto. Entonces, realmente las posibilidades son pocas. Lo que sí es cierto es que entonces esto me deja saber que estás practicando sexo anal sin protección. Y ahí sí podemos caer en la posibilidad de que te infectes de infecciones de transmisión sexual, tales como VIH, virus del papiloma humano y algunas otras tantas que entonces sí te pueden llevar a tener un problema. La sugerencia es la siguiente. Si estás practicando tu erotismo y estás teniendo relaciones, hazlo siempre de la manera en la que te sientas y estés más protegida. Y esto idealmente es con condón y quizá también con algún otro método anticonceptivo. En este caso, cuando practican relaciones anales, hay que considerar, aparte del uso del condón, porque hay bacterias que residen en el ano, que no corresponde que vivan en la vagina porque pueden generar infecciones. También está en la situación donde el ano no lubrica, debe de haber lubricación externa. Esto es poner un lubricante y aparte hay que ir distendiendo poco a poco el ano porque el ano no está diseñado para recibir, sino para expulsar. Estas son recomendaciones que te podría decir, aparte de tu pregunta, que bueno, son pocas las posibilidades porque no eyaculó. La segunda respuesta, la segunda pregunta es de un hombre y pregunta. ¿Estará bien que mi pareja y yo queramos hacer un trío o una orgía? Bueno, en sexualidad lo hemos platicado que finalmente lo que se hace dentro de una relación de pareja, siempre y cuando esté en un acuerdo, en un acuerdo real, donde las dos personas lo quieran y este sí que estén diciendo, sea un sí verdadero y no un sí, como porque si no quiere, se va a ir, porque tiene miedo y es en respeto a ti mismo, a la otra persona, ¿no? Y por supuesto es sin obligar a personas que no tienen la capacidad de decidir como menores de edad, como personas con trastornos mentales, por supuesto que hacerlo, pues entonces es una posibilidad. Siempre y cuando consideren qué es lo que va a pasar con su relación después, si van a poder vivir con sus celos, si van a poder integrar todo esto. Y aquí me parece importante que justo lo que hemos estado platicando en el programa es precisamente acerca de no obligar a otras personas. ¿Ha habido situaciones donde sean personas, mujeres, que precisamente acudan con ustedes porque quien les está obligando a tener prácticas con otras personas sea precisamente su pareja? Desafortunadamente sí. Acuden personas con ese problema y no solamente los tríos, sino las orgías, ¿no? Que son mujeres obligadas a tener relaciones con otros, con los amigos o tal vez con clientes, porque resulta que el matrimonio era no nada más para cásate conmigo y seamos felices, ¿no? No, sino para más adelante obligarlas a atender a otras personas y así el enriquecerse por medio de ese tipo de relaciones. Eso sí me llegó a suceder en una consulta que después de que ella está casada con él, ella descubre que tiene otras mujeres y lo primero que dice es me está haciendo infiel, pero resulta que no. Después de un tiempo se da cuenta que precisamente era el padrote de otras mujeres y la va convenciendo a ella poco a poco de que, oye, pero pues ayúdame en el business, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces parece ser que esa fue la manera en la que había reclutado a la anterior y a la anterior. Entonces es como te enamoro, nos casamos, somos una pareja, ¿sabes qué? No tengo lana, pero mira tú con las tuyas me puedes ayudar. O estamos, fíjate, se enamora de la familia porque la llevan con la familia y todos los tratan bonito y todo. De repente, ¿sabes qué? Tenemos un problema muy grave. La única que nos puedes ayudar eres tú y como ella la han atendido fuera de su entorno, la llevaron fuera de la ciudad y todo el mundo la trató bonito, la suegra, el suegro, el cuñado, el primo, el tío, todos, ¿no? Y nos van a meter a la cárcel. La única solución es que te acuestes con él y luego ya nada más es él, es él también. Y es como las van tratando, ¿no? Las van enganchando. Bueno, entonces la pregunta sería, mientras no sea en esa circunstancia y entonces tú estás dispuesta a esto, pues claro, es una de las posibilidades como relación de pareja siempre y cuando estén de acuerdo. Una mujer pregunta, tengo un problema y me preocupa mucho, hace tiempo no he podido tener un orgasmo, a veces no siento nada cuando tengo relación con mi pareja y eso me está causando angustia. Bueno, esta parte de donde tú dices que hace tiempo que no has tenido un orgasmo, entonces me dejas saber a mí que antes sí lo tenías. Y esto donde dices que no sientes nada, quiero decirte que es imposible. Básicamente, si tú no sientes nada, es porque en verdad hay una desconexión muy profunda entre tu mente y tu cuerpo, de manera tal en que seguro tu mente está en algún otro lugar diferente al de tu cuerpo. Para esto es importante que acudas con un terapeuta sexual y si quieres hacerlo conmigo es el teléfono 681-1993 para poder entender qué es lo que pasa con tu mente, qué es lo que pasa con tu relación, que estás teniendo esta como atención en otro lugar mientras estás con él y que no ayuda a que puedas tener este orgasmo. Y como tú lo dices, por supuesto que esto causa angustia y a mayor angustia menor la capacidad para poderte concentrar y para estar con tu pareja. Acude antes que esto llegue a afectarte más a ti y a tu propia relación. Un hombre nos pregunta, hola Roberta, mi nombre es Homero Sin H, nunca había visto Homero Sin H, por cierto. Pero bueno, tengo 33 años y mi esposa 29. Tengo una pregunta, tengo una fantasía, quiero ver a mi esposa con otro hombre, pero tengo miedo de decirle esto, ¿es normal o estoy loco? Tengo 8 años de casado, se lo agradezco si me pudiera contestar, muchas gracias. Bueno, hay hombres que esto les atrae, esto les gusta y más que decirte si es normal o no, creo que hay diferentes gustos y hay diferentes cosas que nos excita a los seres humanos. Pero finalmente ahora integro esto que hemos estado platicando hoy. Primero es que mientras no haya ningún otra ventaja económica para contigo, pero en este sentido es mientras ella esté dispuesta. Y aquí me parece bien, bien importante lo siguiente, ¿no? Es cuántas veces somos realmente honestos en decir las cosas. Porque a veces, y sobre todo las mujeres, llegan a tener preocupación y decir, híjole, es que si no le digo que sí, se va a ir con otra, va a ir a buscar a alguien más, me va a dejar de querer. Si ya tienen hijos, dicen, entonces, ¿cómo mantengo a los hijos? Total, ¿qué me pasa? ¿Me aguanto? ¿Me callo? ¿No digo? Y acceden, ¿no? Entonces esto puede llegar a ser algo que más que estar de acuerdo, haya cierta coerción, a veces no intencional en ese sentido. Yo te diría que si ella está dispuesta a esto, pues bueno, o sea, a disfrutarlo. Aparte, una fantasía no siempre se tiene que llevar a la realidad. A veces la fantasía no solamente nos sirve para pensarlo, para compartirlo con mi pareja en el momento de estar juntos en un encuentro erótico. Y ya, ¿no? Después del encuentro erótico desaparece y no nos parece caliente a ninguno de los dos. Entonces la fantasía no siempre se tiene que llevar a la realidad. Y si se lleva a la realidad, hay que tener claro las consecuencias y saber si vamos a poder vivir con esto. Porque a veces nos parece muy como delicioso decir, ay, ¿qué se sentirá que otro hombre se la esté cogiendo, no? Y después no voy a ser capaz de vivir con verla, haberla visto que disfrutó más con el otro o con que me siento comparado. Entonces, estas son cosas que hay que pensar antes de hacerlo, antes de hacer esto, antes de hacer un trío, antes de estar en una orgía. ¿Puedo yo vivir con eso? O sea, el día de mañana voy a estar tranquilo con eso. Si tu respuesta es sí y la de ella también, adelante a disfrutar. Si la respuesta de alguno de los dos es no, esperar, hablar, aprender, entender y entonces volver a decidir. Regresamos después de esta pausa. Entre las notas de las cosas que pasan en el mundo, hoy te platico acerca de lo que hicieron dos mujeres jóvenes, ¿no? Ellas aceptaron quitarse la ropa frente a decenas de desconocidos para ganar un concurso en el que el premio fue un iPhone 5 que además estaba usado, ¿no? Bueno, o sea, no sé qué parte es más confusa para mí sin lo de bailar desnudas o que fuera un iPhone 5 y usado, pero bueno, además de permanecer completamente desnudas sobre un escenario, los organizadores de dicha dinámica las hicieron bailar al ritmo de la música. Todo sucedió en un boliche de la ciudad rusa de Berezniki, donde las mujeres habían asistido para jugar y divertirse, una en compañía de su novio, quien no se desanimó por ver a su pareja desnuda frente a otras personas. Tras varios minutos de lo que algunos llamaron humillación pública, una de las mujeres fue la que se llevó el premio, mismo que se volvió obsoleto, por supuesto, en el 2014. La otra concursante, sin embargo, no se llevó nada a cambio de su baile. Imagínate, este tipo de circunstancias creo que también llevan a la pregunta de qué tanto puede ser que este tipo de actitudes también capten la atención de estas otras personas, ¿no? Quizá lo lógico sería pensar que si lo hizo por un iPhone usado, pues a lo mejor me parece como tratante que va a ser más fácil que pueda ser una víctima, ¿cierto? Claro, por supuesto, porque van a ver el interés sobre las cosas, ¿no? Que van a querer ellas hacer cualquier cosa, exponerse al desnudo o ser explotadas sexualmente por alguna ganancia. Cuando ellas lo hacen de su propia voluntad y las ganancias son suyas, no hay delito que perseguir. Pero en el momento en que el tratante o a lo mejor el dueño del antro obtuvo mucho beneficio por lo que hicieron ellas, él obtuvo el beneficio y no ellas, entonces se puede convertir en trata de personas. Pero, por ejemplo, digo, ya que estamos aquí, ¿no? Este, es un concurso de el disfraz más sexy. Y entonces el dueño del antro, ¿no? Pues vendió los boletos a no sé cuánto dinero. Era un disfraz de lencería sexy. Y entonces, por supuesto, las que participan en el concurso, pues va a ganar el primero, el segundo y el tercer lugar. ¿Eso es trata o no? Porque yo me inscribí al concurso. No, de ninguna manera, porque él no está obteniendo una ganancia ilícita. Estamos hablando que es solamente un concurso. Aquí sería la cuestión que ellas fueran engañadas y les dijeran te vamos a pagar tanto por subirte al escenario y aparte te vamos a dar el premio, ¿no? O que simplemente no hubiera premio que darles. Ellos se aprovecharan de que ellas fueran expuestas en la pasarela y que él obtuviera toda la ganancia y en realidad no les diera nada porque él está obteniendo toda la ganancia por lo que hicieron ellas. Y suponiendo, yo estaba ahí en el concurso de este iPhone, entonces las grabé y las subí en internet y por alguna X razón yo estoy obteniendo ganancias de la reproducción de ese video. ¿A mí me pueden demandar? Bueno, serían ya por ellas necesitarían haber firmado el consentimiento, ¿no? Pero obviamente en este caso sería que no. O sea, es como si yo lucro con las cosas que alguien más está haciendo también es una manera de estar en ese sentido. Sí, pero por supuesto. Más si se vuelve a lo mejor un video viral, ¿no? Y en que está siendo afectada ella y que yo estoy obteniendo la ganancia y la estoy exponiendo a ella contra su voluntad. Como este video que también platicamos en esta sección hace ya algunas semanas de estos chavos que estaban teniendo relaciones sexuales en la UNAM, ¿no? Ah, muy conocido. Que dio la vuelta a todos lados y todo mundo hablamos de estos pobres chavos y yo creo que estos chavos fueron los últimos en enterarse. También tenemos la posición de la semana. La posición de la semana se llama el arco de oro y las instrucciones son las siguientes. El hombre debe sentarse con las piernas rectas una vez que en esta posición tu mujer se colocará encima de ti con las rodillas flexionadas a la altura de tu pecho. Ambos deberán de estar frente a frente y boca arriba. Cuando se encuentren cómodos, él comenzará a penetrarte de una manera suave. Las ventajas es que con esta posición la visibilidad de tu pareja se maximizará y ella podrá controlar la profundidad del pene, la velocidad y el ángulo en que por supuesto este la penetra. Él puede utilizar sus manos para estimular el clítoris y también puede, si tiene la suficiente fuerza abdominal, pues estimular las mamas de ella. Y si la mujer quiere sentir estimulación en su punto G, pues bueno, basta con que se incline hacia adelante para que pueda entonces dar este ángulo de penetración. ¿Cómo ves la posición de la semana? Pues cada quien escoge cómo disfrutar, ¿no? Y lo que siempre les recomendamos es, bueno, al menos inténtenla, ¿no? A lo mejor se pueden medio acalambrar o algo así, pero bueno, entre la diversión de la pierna va para acá y el brazo va para acá y ya nos caímos, eso es una parte también divertida e interesante. La otra podría ser, por supuesto, también el lugar de la semana. El lugar de la semana es en una sala de juntas. En tu trabajo hay sala de juntas. Ya sabes, este lugar que no siempre visitan, pero que tiene esta mesa y todo esto, bueno, pues entonces podría ser a la hora de la comida, en el break del almuerzo, en las horas extras o en una microjunta de tú y tu pareja nada más. El pretexto siempre es bueno y la privacidad será garantizada porque entonces es esta típica sala que casi nunca nadie va a usar, a menos que haya juntas y cuando hay juntas todo el mundo se entera que están ahí, ¿no? El elemento importante es coordinarse para entrar y salir del recinto porque pues habrá que revisar la chapa, ¿no? Esta típica, ya sabes, este, el peinado, volverlo a acomodar, estas gotas de sudor que luego te revelan, esta sonrisa de satisfacción que por supuesto todo el mundo se entera. Ya sabes, las mejillas, ¿no? Así todos ruborizados o algo así, que por supuesto los podrán delatar en segundos, pero bueno, una vez que se aseguren de lucir bien, por favor, abrocharse bien, ¿no? Porque luego ya sabes, salen con las cosas todas mal abrochadas, ¿no? Como típica situación de película. Pero por supuesto que aprovechar la sala de juntas para juntar otras cosas puede ser una muy buena opción. ¿Qué opinas tú? ¿Tienes sala de juntas ahí en la asociación o algo así? En la asociación, ¿no? Nos matan ahí en la asociación. Entonces, no, para ustedes no incluye este lugar de la semana. Veamos si la tarea de la semana sí les puede incluir. La tarea de la semana es utilizar yogurt, helado o crema chantilly. Muchos de los juegos sexuales pueden involucrar estos alimentos como una cuestión ya erótica, ¿no? Es súper común ver en las películas que van por su bote de crema chantilly, sus cerecitas, algo así, ¿no? Que hablar, por supuesto, del helado, sobre todo en este fin de semana que viene calorcito, pudiera aprovecharse un poco. Y bueno, aquí se trata de desnudar a tu pareja y utilizar su cuerpo como receptor de estas pequeñas cantidades que irás comiendo poco a poco. Y todavía mejor si esto es el que es de la preferencia de tu pareja y así mientras tú comes y te agrietas de su cuerpo, puedes ofrecerle pequeñas cantidades con tu boca. Utilizar esto, sobre todo en las zonas erógenas y si lo quieres dejar así como muchísimo más prendida la situación, pues, por supuesto, recurrir a la zona genital y lamerlo durante el tiempo y de la manera en la que nunca lo has hecho, por supuesto, que encenderá la temperatura. Siempre es importante recordar que en las mujeres será ideal si se utilizan sin azúcar, porque recuerden que en las mujeres la cándida es algo que ya habita dentro de nuestra vagina y entonces no queremos alimentarla porque prolifera con azúcar. La sugerencia sería utilizar artículos que sean especializados para este tipo de prácticas sin azúcar, pero bueno, la verdad es que de vez en cuando no hace daño, entonces para que cumplas con la tarea de la semana, lo que después te recomendamos es qué tal un baño ya juntos, un ratito en la regadera y por supuesto nos deshacemos de los restos de azúcar en el área genital. Pero antes hemos disfrutado con todos nuestros sentidos, hemos lamido, chupado y demás. ¿Qué te parece? ¿Esta sí es una tarea que podría aplicar para ustedes? Pues mientras no sea en la sala de juntas, que generalmente está ocupada, déjame decirte. Entonces definitivamente no se puede en esa sala de juntas, tenemos que encontrar otra más. Y bueno, muchas gracias por habernos acompañado, Miriam, por estar acá con nosotros. Y me parece muy importante que me has dicho muchas cosas que amplía este concepto de la trata, ¿no? Insisto, creo que la mayoría de las personas pensamos que es algo como muchísimo, muy lejano y nos damos cuenta que está a nuestro alrededor, que podemos ser víctimas, que nuestros familiares pueden ser víctimas y que todos también podemos ser agentes de cambio y de prevención. Así es, definitivamente desde cualquier lugar donde estemos, desde nuestra casa, nuestro hogar, si eres maestra, si eres una secretaria, si eres un abogado, si eres una comunicóloga, en donde estés puedes hacer tu labor de prevención, iniciando por uno mismo, ¿no? Siempre, estando prevenidos siempre, qué es lo que hacemos, con quién hablamos y qué datos damos, ¿no? Muy importante. Pues, Miriam, te pido, por favor, que nos repitas los datos de cómo podemos entrar en comunicación con la Red Binacional de Corazones y el 089 con las autoridades. 089 con las autoridades es una denuncia totalmente anónima. Si ustedes marcan al 066, si es un número que se puede rastrear donde quiera que estés, pero el 089 te dan la garantía de que no te van a rastrear el número. Y para comunicarse con nosotros, súper facilísimo, porque sabemos que todos utilizan las redes sociales, entra a Facebook, Red Binacional de Corazones, le das like a nuestra página, nos puedes enviar mensajes o nos escribes a rbccorazones, arroba yitmail. Muchísimas gracias por habernos acompañado y, bueno, esperamos pronto regresen aquí a Sexo con Roberta y que esta información sea de utilidad para muchas personas. Gracias, Miriam, por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti. Y para ti también te invito, no solamente a que guardes estos números como una posibilidad de prevención, sino que también estés atento a esta información, compartirla con los demás y que, por supuesto, si eres una persona que está muy agradecida con todas las bendiciones recibidas a lo largo de tu vida y en este 2015 y quieres compartir algo con la comunidad, súmate a nosotros. Somos un grupo de personas que estamos agradecidos con Dios, el Creador, el Universo, con todas estas deidades, personas y bendiciones que hemos recibido a lo largo del 2015 y queremos decir gracias haciéndolo con lo que mejor sabemos hacer que es acompañando terapéuticamente a las personas. Estaremos todos los sábados de diciembre en el Parque Morelos dando atención psicológica gratuita. Para eso necesitamos psicólogos que quieran formar parte de este proyecto y también patrocinadores que nos quieran ayudar con las necesidades como café, galletas, sudaderas o algo calentito para cubrirnos. En esta ocasión vamos a necesitar sillas, techos, bueno, más bien lonas, porque bueno, esto de que el niño nos va a llegar nos tiene preocupados, impermeables para las personas, este tipo de necesidades, copias, flyers que hacen posible que este proyecto se lleve a cabo gracias a personas que también están agradecidas y nos pueden ayudar patrocinándonos esto. Si tú eres una de estas personas, te invitamos a que te sumes a Dilo y Déjalo Oír, búscanos en Facebook como Dilo y Déjalo Oír, entra en contacto con nosotros que en este momento estamos preparando este proyecto. También si quieres iniciar tu terapia psicológica, tienes algún tema de pareja o de sexualidad que quieras atender, recuerda el teléfono del Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, fuimos los primeros en la región especializados en temas de sexualidad y de pareja. Nuestro teléfono es el 681-1993 y ofrecemos psicoterapia desde 250 pesos. Todos los viernes a las 10 de la noche te invitamos también a que nos escuches en el 94.5 La Invasora platicando de sexo con Vanessa a las 10 de la noche y por supuesto los jueves a las 11 de la mañana respondiendo tus preguntas en vivo en Como Cada Mañana, pero sobre todo antes de dormir, sintoniza UTV para un poco de sexo con Roberta. Hasta mañana. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de 8 años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.